La Secretaría de Salud Federal reportó este lunes 30 de noviembre que la cifra de contagios de COVID-19 en el país ascendió a 1.113.543 casos, mientras que el número de defunciones aumentó a 105.940. La dependencia federal detalló que se registraron 285 nuevos decesos en el país y 6.472 nuevos casos confirmados de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en México, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que se cuenta con 47.589 casos sospechosos a la espera de un resultado de la prueba PCR, mientras que 199.563 casos más no cuentan con esta prueba y 149.189 casos sospechosos más no tienen posibilidad de un resultado. Para efectos de la confirmación, para el día de hoy un poco más de un millón 113 mil personas han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19, ya sea por un resultado de laboratorio emitido, que es la gran mayoría de ellas, en el 97 por ciento sucede esto, o en este otro 3 por ciento a través de lo que sería la asociación epidemiológica o la dictaminación clínico-epidemiológica que se aplica a las personas que lamentablemente fallecieron. Y precisamente también para el día de hoy en este grupo de personas que fueron ya clasificadas como casos confirmados de COVID-19, también se identifican 105 mil 940 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido a consecuencia de las complicaciones que produce esta enfermedad. Siempre vemos también un grupo que de hecho es el mayor que tenemos en la distribución de todas estas personas, que son aquellas que ya dieron negativo a la prueba y que para el día de hoy también son un poco más de un millón 356 mil porcentaje de positividad.